Sé que estáis todos deseando compartir un momento de alegría y de festividad con viejas caras conocidas en este 20 aniversario de Asebor. Me gustaría reiterar todos los saludos protocolarios y poner en valor que si aquí está el consejero de Agricultura, si está el consejero de Industria, si está el secretario general de Industria, si está la directora general de Industrias Agroalimentarias, es porque el compromiso del Gobierno de coalición con el sector del vino es absolutamente inequívoco. Y me gustaría abordar las tres cuestiones que ha planteado el presidente Asebor, porque efectivamente creo que ha dado en el clavo. En primer lugar, creo que es un magnífico día para hablar de la necesidad de reducir el exceso de burocracia. Y es que justo en el día de hoy hemos aprobado la creación de la Comisión de Simplificación Administrativa que tiene como objetivo un reto que nos une a todos, que une a todos los sectores económicos, a todas las industrias, a todas las empresas, a toda la sociedad, que es eliminar trabas y cargas administrativas excesivas e innecesarias. Como bien hablábamos el presidente y yo, viniendo para acá, los bodegueros tienen que estar centrados en hacer lo que mejor saben hacer, que es el vino. Y así el resto de las industrias y el resto de la sociedad. Las empresas tienen que estar a prestar un buen servicio y a crear unos buenos productos de alto valor añadido. Y no puede ser que los empresarios dediquen la mitad de su tiempo a hacer papeles y a hacer trámites administrativos. Por lo que me gustaría decir de manera clarísima que es un objetivo prioritario del Gobierno de coalición de Castilla y León reducir las cargas administrativas y para eso hago una invitación especial a toda la sociedad de Castilla y León a que se involucre y a que haga una participación proactiva en este proceso de reducción de cargas administrativas. En segundo lugar, me gusta mucho la llamada a la unidad y que efectivamente en una región grande como Castilla y León cabemos todos y caben todas las denominaciones de origen. Ya lo he dicho antes, pero en España se producen los mejores vinos del mundo y los mejores vinos de España se producen en Castilla y León. Y creo que tenemos mucho que aprender de otras latitudes y otros países como es Italia, en el que se ve que el Made in Italy va todo a una. La bandera de Italia está en todas partes y hay una verdadera unidad. Yo, por ejemplo, me gustaría felicitar por la incorporación al nuevo socio de honor y me gustaría aprovechar la ocasión para hacer una llamada a la unidad. Creo que en un momento como el actual, en el que hay grandes retos, grandes amenazas para el sector del vino, toda la sociedad, todos los partidos políticos, todas las administraciones públicas debemos estar unidos en torno a un sector tan importante desde el punto de vista social, económico y, por supuesto, también cultural. Y más en un momento y en una región como Castilla y León, en el que sabemos perfectamente que si estamos hablando de denominación de origen es porque es un producto vinculado a un origen, a un lugar, a un territorio. Y es que este vino solo se puede producir aquí y es un vino de un alto valor añadido, de una alta calidad y que fija empleo en el medio rural y, por tanto, es un sector en torno al que debería haber un gran consenso y al que todos deberíamos proteger de una manera mucho más clara y mucho más enérgica. Y, por último, me gustaría también abordar el último punto que ha tratado el presidente Asebor y es el reglamento 1169-2011 sobre etiquetado de productos y es que es una verdadera barbaridad equiparar a un producto como el vino, en el que hay una evidencia científica incontestable en que un consumo responsable y moderado es bueno para la salud con productos nocivos como es el tabaco. Creo que hay que dar una respuesta fortísima y potente de todo el sector económico, de todos los partidos políticos y todas las administraciones frente a esta barbaridad que, si no detenemos a tiempo, va a equiparar al vino, a un producto tan tóxico como este y va a intentar minar su prestigio. Yo, la verdad, no necesitaba ningún estudio científico para saber que el producto del vino, que el vino es un producto de calidad y que es bueno para la salud porque he visto como mi bisabuelo Manolo cenaba todas las noches con su copita de vino y llegó casi a los 100 años muy lúcido, muy sano y en perfectas condiciones. Entonces, yo de verdad hago una llamada a la unidad. Creo que ahora más que nunca dé a ir un consenso en torno a la defensa del sector del vino. Nosotros lo comprometemos y así lo vamos a hacer. Y me gustaría acabar porque creo que hay una cuestión que inspira todos los ataques que rodean al mundo del vino en el que el vino no es el único sector amenazado. Vemos que hay grandes enemigos de la industria del automóvil en el que se atacan formas de movilidad como el motor de combustión tradicional. Vemos movimientos que piden una reducción en el consumo de carne roja, incluso en los productos lácteos. Y vemos que también se ataca un sector como es el vino. En definitiva, vemos ataques contra la industria, contra la tecnología, contra la ganadería, contra la agricultura. Todos estos movimientos, todos estos ataques tienen un elemento en común y es que están atacando a la civilización humana. Todo lo que ha supuesto un avance para la humanidad, la agricultura con el vino, la ganadería con la carne roja o con los productos lácteos o el motor de combustión para la industria, el automóvil, todo han sido avances del ser humano que estas nuevas corrientes ideológicas quieren atacar y que parece que quieren devolvernos a las cavernas. Nosotros queremos reivindicar el vino como un elemento de cohesión y como algo que nos pone en común. En estas fechas uno puede celebrar un cumpleaños y hay vino. Uno celebra una boda y hay vino. Uno va a la mesa de Nochebuena y hay vino. En efecto, el vino es un elemento de identidad propio de España, de la civilización occidental. Es un elemento que nos une y que debemos defender con uñas y dientes. Y, por tanto, simplemente acabar con nuestro compromiso como Gobierno regional de que lo vamos a defender con todas las consecuencias. Muchas gracias. Aplausos